Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Claudio Rodolfo. ¿Cómo les va? Pero muy bien, acá estamos. Y Rodolfo, daba el título. Buenos vecinos. Bueno, a ver, hace muchos años, cuando yo era chico, ahí siempre se decía, vecino, me mira la casa, que voy a hacer un mandadito cerca, y siempre se escuchaba el sí, por supuesto, vaya tranquilo. Y las puertas de la casa quedaban abiertas, quedaban sin llaves. Yo nací en Arana y Chacabuco. Bueno, los límites en ese momento eran, ustedes se acuerdan, en el 14 de julio del Valle, estaba el Club Ima, no sé si lo recuerdan. El centro, que para nosotros, si bien estaba cerquita, no se llegaba tan rápido, y la estación de tren. Esos eran un poco los límites. Y la preocupación de nuestros padres, ¿no? No vuelvas a la noche, no vuelvas tarde, había que estar siempre para almorzar. Y se conocía quién eran los amigos. Los amigos eran los amigos del barrio, ¿no? Los de, con los que íbamos a jugar al fútbol, con el arroyo, estaba el arroyo blanco en ese momento. Y alguna vez íbamos a las sierras, ¿no es cierto? Y bueno. Pero nuestros padres tenían esa tranquilidad. Las puertas de los autos no se cerraban. Como tampoco se cerraban las puertas de ingreso a la casa. Sí, sí. Aún hasta iba un vecino y la puerta estaba abierta, ¿no es cierto? Claro. No había ese temor. Hoy, 50 años después, una de las empresas multinacionales más importantes del mundo, que está con presencia en 50 países, hacen café preparado, tiene una medusa verde en el logo, está dentro de las 500 empresas en el Fortune, en la revista Fortune Life, una de las corporaciones más importantes del mundo. Le preguntaron a uno de sus directivos, a uno de sus ejecutivos, ¿cuál era la misión de esta empresa? Y este hombre dijo, ser buenos vecinos. Ser buenos vecinos en nuestra comunidad. Ser los mejores en nuestra comunidad. Ser bienvenidos. O sea, los códigos de hace 50 años, los códigos del barrio, hoy los traen nuevamente para decirnos, tiene que haber respeto, tiene que haber, hay que valorar a ese vecino. Y nosotros en Segurplus nos adaptamos a eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Bueno, ser buenos vecinos. Tener respeto por nuestros clientes. Brindar un servicio a la comunidad. Vecino viene de lindero, de afín, de estar cerca, de poder brindar sin pensar los veces una ayuda cuando se lo necesite y ser el que va más allá es ser bienvenido, ser bien recibido en su barrio, en su comunidad. De alguna manera tiene que ver con lo que charlábamos en el bloque anterior con Emiliano Melo, ¿no? El hecho de ser gente de Tandil, de ser gente que nació en Tandil y que hace tantos años que está en esto, permite esa interacción, ese encontrarse y que de alguna manera a la empresa de Tandil lo compromete aún más con el vecino. Claro, sí, pero totalmente, totalmente. Yo creo que en algún momento, más allá de lo que ha crecido Tandil, nos volvemos a encontrar, ¿no? Siempre hay algún recuerdo y no hemos perdido esa esencia de barrio, los que conocíamos de códigos, ¿no? El saludar, la sonrisa, la buena predisposición. Por suerte eso no se ha perdido. Hay empresas que seguimos con esa mística de brindar, de estar cerca porque creemos que realmente hemos pasado el vender una alarma, sino el ya de dar un servicio a la comunidad y eso es lo más importante para nosotros. Digamos, el buen vecino que va a estar predispuesto siempre y que, bueno, en el caso particular de la empresa, con experiencia y especializado en algo tan pero tan importante como es justamente eso que es la seguridad, ¿no? Claro, porque yo recuerdo cuando era chico, si pasaba algo se iba a ver al vecino o se llamaba, ya más adelante con el teléfono y un poquito eso es nuestra posición, que en ese momento, en esa situación de zozobra, siempre puede haber una contención de parte de otra voz en el teléfono escuchando. Y cuando dice siempre, es siempre, las 24 horas, que eso también es una garantía. Sí, esto es un servicio que nos distingue a las empresas de seguridad y como te decía Rodolfo la otra vez, el haber tenido el honor de en la pandemia ser un servicio esencial pone a la seguridad privada en un lugar de privilegio y de decirle, bueno, ustedes son necesarios. Tal cual. Bueno, Víctor, le agradecemos como siempre el buen vecino. Bueno, cuenten a SegurPlus dentro de los buenos vecinos ante una necesidad, ante una eventualidad. Siempre me hacía acordar usted que cualquier cosa, no sé, si se quedaba un chico que era, no sé, ya se podía quedar solo en casa. Pero cualquier cosa, llamala a María, que es la vecina de confianza. Cualquier cosa, o anda a verla. Exacto. El buen vecino te daba un buen consejo también. Sí, totalmente. Y estaba siempre en la puerta. Claro, sí, también. Además, vigilante del barrio. Ahora está SegurPlus. SegurPlus. Gracias, Víctor, muy amable. No, gracias a ustedes. Todos los datos aquí cerrando este espacio en Tandil Despierta. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Entrago. Alarmas para propiedades. Y no, no, no. Bueno, perfecto. La actividad está en la otra. Pero lo kg cre smelling. Unyuno de la hay. Contra pausa. La habitación. Y no, no, no. No, no, no. Gracias.